Valentín Amaro es el director del Sistema Nacional de Talleres Literarios. Valentín Amaro es un reconocido poeta y gestor cultural de la República Dominicana, con libros de poesías publicados, con ensayos publicados, animador del taller Franklin Mises Burgo, miembro destacado del Ateneo Insular, y para nosotros es una honra en este fin de año, en este cierre de la gala, hacer una conversación, tener una conversación con Valentín Amaro, acerca de algunos acontecimientos señeros de este año en la Secretaría de Estado de Cultura, pero muy específicamente también en el Sistema Nacional de Talleres Literarios. Poeta, déjeme decirle que nos sentíamos en deuda con usted. O sea que es un honor, realmente agradecemos que haya sacado tiempo en esta víspera de fin de año para conversar sobre el Sistema Nacional de Talleres Literarios, que como me dijo don Alejandro, pregúntale, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y hay un sistema. Sí. Bueno, gracias primero por la oportunidad de Yanela, Alejandro, amigo, hermano con Pueblano, de participar en Cita Cultural. Bien, iniciamos con la pregunta. El Sistema Nacional de Talleres Literarios es una realidad en la República Dominicana. Podemos decir que un Sistema Nacional de Talleres Literarios tiene que ver con un conjunto de espacios, de instituciones, de escuelas de formación literaria a nivel de toda la geografía nacional, donde las personas se reúnen, idealmente una vez a la semana, donde se estudia literatura, donde se hace escritura creativa, y donde existe un movimiento a nivel nacional de intercambio, de publicaciones, de participaciones. Nosotros hemos enfocado este trabajo desde hace siete meses en una dinámica de creación de nuevos espacios literarios en las provincias donde no había talleres literarios, pero también hemos trabajado en lo que es el relanzamiento de nuevos espacios literarios que estaban decaídos. Y tercero, la formación permanente de estas personas que están jóvenes, adultos y de niños que están involucrados en los talleres literarios. Cuando hablamos de formación, hablamos de que una vez el taller es creado, se le provee de un programa de lecturas, como el que tenemos aquí. Dentro de ese programa, contemplamos también la formación en narrativa, en poesía y en ensayo de esos talleristas. Pero un detalle importante que hace que esto sea un sistema es que estos espacios son involucrados en nuestros eventos fundamentales, trascendentales de la Secretaría de Estado de Cultura, como es nuestra Feria Internacional del Libro, las ferias regionales, el Festival de Poesía de la Montaña, el Festival Internacional de Poesía de Santo Domingo, los maratones regionales que tenemos, el Concurso Nacional para Talleristas. Es decir, es un engranaje lo que existe para hacer de esto una realidad. Hablamos también de que dentro de lo que es el Sistema Nacional de Talleres Literarios tenemos la figura del escritor asociado al Sistema Nacional de Talleres Literarios. ¿Qué es esto? Bueno, son escritores establecidos que cada cierto tiempo comparten con nuestros jóvenes autores, con nuestros adultos que forman parte de los talleres literarios, y donde existe un intercambio de las experiencias de este autor establecido con los que van en camino. ¿Hay alguna relación entre este programa, el Sistema Nacional de Talleres Literarios, y el Plan Quinquenal de Promoción del Libro y de la Lectura? Porque hay otras dos unidades en la Secretaría que se ocupan también un poco de promover el libro, de sensibilizar respecto a la lectura, que son la propia oficina del Plan Quinquenal de Promoción del Libro y de la Lectura, que dirige el poeta Monfredi Armando, y también la dirección del Libro y de la Lectura, que dirige doña Eleanor Grimaldi. ¿Qué relación hay entre estas unidades? Sí, lo primero es que yo fui parte durante un buen tiempo del equipo de Eleanor Grimaldi y Silié. De hecho, conocía en buena medida los detalles, ¿verdad?, la intríngulis, aparte de que estoy vinculado al sistema de hace más de 12 años. Y bueno, en la fase de promoción de lectura, de animación a la lectura, que es una de las fases que desarrollan estas dos instituciones que ustedes han mencionado, luego vamos nosotros y trabajamos el taller literario, donde las personas, aparte de leer, hacen escritura creativa y se involucran en todo el proceso que hemos conversado. ¿Y cómo surge un taller literario? O sea, o mejor dicho, si alguien que estuviera siguiendo esta gala cultural, que resida en Los Pinos del Edén, en La Descubierta, o que resida en La Piragua, en Gaspar Hernández, quisiera formar un taller literario, ¿qué podría hacer? ¿A quién podría dirigirse? Normalmente la demanda surge de parte del encargado cultural de la zona, o de un profesor inquieto. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la motivación de las personas. Nos gusta eso de que las personas vengan o nos llamen, nos digan, nosotros queremos instalar, crear un taller literario en Jobarriba, Gaspar Hernández, o en Bauruco, o en Miches, ¿verdad? Y entonces se comunican con nosotros a la oficina y uno de nuestros gestores va y le visita. Esa visita incluye que le llevamos el material, los libros que van a estudiar y... Y asesoría constante. Y asesoría permanente, porque no dejamos el taller en el aire. Usted es testigo. ¿Y quiénes califican para participar en un taller literario? Yo califico. Claro que sí. Y don Alejandro también. Claro que sí. Usted se refiere por mi edad, ¿verdad? Sí, por la edad. Mire, el taller es abierto. Nosotros tenemos niños de 7 años, 10 años. Tenemos jóvenes de 25, de 30. Pero tenemos talleristas de 70 años en nuestros talleres. No se puede perder la oportunidad, don Alejandro. Estamos en ese ranking, ¿no? Y son los más... A veces estas personas de mayor edad son los más motivados, los más responsables en llegar primero al taller. Porque el taller funciona como una unidad perfecta, donde la gente se reúne, comparte. Y hay que ser bachiller. Quiero decir, hay que tener alguna preparación académica para formar... El deseo de escribir, el deseo de compartir la literatura, que es un llamado, es una vocación. Pues en ese medio andan unos ángeles, entonces. Cuando se produce este convite, ¿no? Hay una alquimia, entonces. Así es. De literatura, de poesía, de todo. Así es.